Acaba de pasar una patrulla por aquí, una patrulla de policía, y todas esas muchachas salieron huyendo. Esos muchachos tuvieron un pequeño accidente, todo por estar embobados, viendo a las muchachas. Activate subtitles for your language, you can find them in YouTube settings. ¿Qué pasa mis amigos? Otra vez aquí Raúl. Por las calles de Los Ángeles en la noche. Para aquellos que siempre andan preguntando dónde ando grabando. Pues miren, esta es la calle Figueroa y esta es la calle Gage. Aquí en el sur de Los Ángeles, en el mal afamado South Central. Vamos a irnos todos hacia el sur, por la calle Figueroa. Ahí les voy platicando. Bueno, estoy a solo un bloque de donde comenzamos. Y aquí en esta calle, algunas veces hay mucha acción por aquí. Pero probablemente esta noche no haya mucha acción, ya que ya llegó el frío. No lo sé, vamos a ver. Comenzamos en la calle Gage. Vamos por la calle Figueroa, hacia el sur. Voy a recorrer alrededor de 20 bloques. En media hora, por una acera. Y después me regreso por la otra acera, otra media hora. Pero claro que solo voy a grabar en pedazos. Si no, el video es demasiado largo. Además no hay mucho que ver con lo que veo ahorita. ¿Será por el frío? ¿O será porque hay más acción en la madrugada? No lo sé. Ya les digo, 20 bloques hacia el sur, por la calle Figueroa. ¡Vamos! Número 2 Vamos a ir por la calle Figueroa, pero a un bloque de la Florence hacia el sur. La acción está del otro lado de la acera. De regreso pasamos para allá. Probablemente me vine por la acera equivocada. Si alcanzan a ver hacia allá, en aquella esquina. Pero no se preocupen, ya de regreso me paso por la acera. Veinte bloques hasta la avenida Manchester, desde la Gate hasta la Manchester por la avenida Figueroa. De vez en cuando las calles están muy oscuras. Solo hay un alma por ahí caminando, solo hay un alma solitaria. Entre las calles oscuras. Ya llegué a todas las Figueroas y llegué hasta la Manchester. 22 bloques. Hoy debe ser por el frío, porque hay muy poca acción. Ahorita nos regresamos por el otro lado de la acera. Otra media hora voy a caminar, 22 bloques. Otra media hora voy a caminar. Pero me imagino que hacía esa vez. En las calles oscuras. En las calles oscuras. En las calles oscuras. ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba de pasar una patrulla por aquí. Una patrulla de policía. Todas esas muchachas salieron huyendo. Una escena muy pitoresca. Vamos a seguir recorriendo las calles oscuras de por aquí. Pero ahora en mi carro. Ya me cansé de caminar. Esos muchachos tuvieron un pequeño accidente. Todo por estar embobados. Viendo a las muchachas. Mientras voy recorriendo los alrededores de la calle Figueroa. Ya es hora de ponerles algo de música amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!